El plan criminal contra Cristina Fernández de Kirchner, pese a toda la negación de los medios de comunicación, cada día tiene nuevos elementos para saber a ciencia cierta de qué se trataba. Un verdadero acto terrorista contra la vicepresidenta de la República. Negado hasta el cansancio por los mismos medios que estimularon este tipo de comportamientos en nombre del odio que vienen descargando desde hace ya años sobre la sociedad, particularmente dirigido a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Acaso para desviar la atención de toda la responsabilidad inmensa que tienen en tanto odio, tratan de disimular que no sea un atentado? Y lo han dicho hasta el cansancio, lo han repetido de tantas maneras que uno se pregunta cómo no les da vergüenza. Hoy tenemos un nuevo elemento, un nuevo detenido, se llama Nicolás Carrizo, es el jefe de algo que se llama Revolución Federal y él, muy protegido por los medios de comunicación, muy ambientado en distintos estudios de televisión, trataba de quitarse alguna responsabilidad en un fallido acto al día siguiente del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Estaba en Telefe, un canal acérrimo enemigo de Cristina Fernández de Kirchner, un canal que tiene mucho que ver naturalmente con la embajada de los Estados Unidos, y allí mimaban, protegían, preguntaban y tiraban centros para que este personaje, ahora detenido, hará 60, 70 minutos, pudiera descargarse y explicarse al otro día del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Veámoslo. Clarar que no somos cómplices de lo que pasó, a nosotros nos están amenazando y cuando salgamos a la calle y volvamos a la calle posiblemente nos pueda pasar algo. Pero Nicolás, tranquilo, tranquilo. Nosotros no iríamos a hablar de eso. Contanos de las amenazas que están recibiendo y de lo que les están diciendo y explícale a la gente... Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Amenazas de qué tipo y de qué los acusieron? A ella ya la amenazaron de muerte, a mí también. Le están llamando a él, a la madre. A mí me dicen que soy la novia del asesino. Y nos están diciendo que somos un grupo terrorista. Todos ellos allí sentados en el canal US, podríamos decir. El canal Estados Unidos por excelencia, con una programación muy agradable para que todos miren pensando que se trata de un canal familiar. Pero mientras tanto, cuando llega la hora del informativo, pueden descargar cualquier malicia. Son progenitores, junto a otros medios, del brutal odio, de la enajenación, del rencor que existe en la Argentina, en forma especial, hacia esa mujer que el establishment quiere ver muerta. Como dice el doctor Ubeira, y lo vamos a escuchar en algún tramo en el desarrollo de nuestro programa. Hoy se conoció la cara de Agustina Díaz, otra de los participantes. Fue la tercera detenida. Hoy cayó Carrizo, hace un rato nada más. Esta es Agustina Díaz. Vamos a ver los chats intercambiados con Brenda Uliarte, la que podría ser jefa o algo por el estilo, de esta célula que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Estos son tweets de Zabag y de Brenda, en realidad. Brenda Uliarte dice, Esto es lo que Fernando Zabag con Brenda Uliarte intercambia. Algo más al respecto. Después vamos a ver la participación. Esta es Brenda y Agustina. Mandé matar a Cristina. No salió porque se metió para adentro. Esto era el 27 de agosto. Mandé matar a Cristina. ¿Se acuerda qué hacer? Les mostrábamos ustedes cómo había sido el plan. El día que Cristina salió a hablar con sus seguidores. Otro más. Hoy me convierto en San Martín. Voy a mandar matar a Cristina. Me repudrí. Que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo. ¿Qué hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro? Esta gente vive dentro de una enajenación muy especial que ahora vamos a documentar. Che, pero qué onda que falló el tiro. ¿No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? ¿Vos dónde estás? ¿No sería conveniente que vayas a tu casa? Agustina Díaz, la tercera detenida en toda esta historia que provoca tanto dolor en la democracia de la República Argentina que es eso que han intentado opacar desde hace muchos años en la República justamente por los intereses de esa derecha inspiradora claramente de estos comportamientos. Miren ustedes, como dicen ellos, exactamente lo mismo que políticos, gente de los medios de comunicación, todos cortados por la misma tijera. Yo leía una nota muy interesante de Pilar Rahola sobre esto que está pasando en la Argentina, que está siendo observado desde todos los lugares del mundo. Es más, ya en algunos medios, por ejemplo europeos, hablan del supuesto atentado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ella sabía o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro, ¿por qué? Ya es supuesto ataque por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de alguna manera vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque. Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. Todo esto daba vueltas, por supuesto, salía de Clarín, iba CNN, venía de CNN a Clarín, porque una de las cosas notables que hacen los medios es retor alimentarse, es decir, decir algo que después rebota en el exterior y luego lo toman como si fuera una versión original. La CNN también jugando con que era un supuesto atentado. Esto que cada día tiene más detenidos y más pruebas y más chat, realmente provocan mucho dolor. Vicepresidenta Argentina sobrevive a un aparente intento de asesinato. Tan aparente como podrían ser los intentos que se han producido en los Estados Unidos, algunos de ellos concretados. Pablo Iglesias, el ahora nuevamente periodista que fuera uno de los políticos más destacados de España, tiene que discutir al respecto con un tal margallo de la superderecha española que toma lo que dicen los medios de la Argentina y duda de que sea verdad el atentado contra Cristina. Yo creo que no habría... Acabo de estar en Argentina. Podrías haber condenado de manera más difícil el intento de asesinato. Porque a Cristina Kirchner casi le meten un tiro en la cabeza. ¿Tú crees que eso ha sido así? ¿Ah, tú no? No, pero te pregunto. Tú estás allí y tienes amigos en ese... ¿Tú crees que de verdad había un intento de asesinato? Tú no, porque te quiero oír. Esto ya es lo que faltaba. O sea, que es como es mentira el intento de asesinato de Cristina Kirchner. No, no. Así estaba el juego con todo el armado mediático y de la derecha política que más visibilizamos. Porque en realidad es manejada por esos medios de comunicación. The Economist también tenía algo para decir sobre el invento, sobre la comedia, el zainete que se había armado para hacer creer que Cristina Fernández había sufrido un atentado. Muchos de sus opositores han afirmado que el atentado frustrado fue un montaje para desviar la atención del caso de corrupción, aunque no hay pruebas que lo indiquen. La misma estupidez que en el caso Nisman. Son capaces de hacerlo. Lo pusieron a Nisman de pie después que se había suicidado y lo mataron, entre comillas, de nuevo para poder construir un crimen. Y ahora el atentado que verdaderamente existió, dicen que no, ante la cara de todo el mundo que lo ha visto al atentado. Porque también esto es propender a la mayor estupidez humana que uno pueda tener, porque esto se ha visto. El peronismo se ha unido a ella por ahora, hacen una lectura política del hecho. Hoy pasó algo increíble. Joaquín Morales Solá escribió nuevamente que ya en definitiva la mayor parte de la gente cree que esto fue un supuesto atentado y por lo tanto no existió, aunque les parezca mentira. Se llega a esto. Leopoldo Moró sale al cruce indignado y dice, ya no hay forma de calificación. Es que no la hay. Para algunos columnistas que desesperadamente quieren minimizar el atentado contra CFK, ya sea sembrando la duda o dejándolo en el nivel de un hecho policial protagonizado por dos loquitos. Hoy le toca a Morales Solá. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Morales Solá en la nota para que se produzca esta reacción de Leopoldo Moró. Vamos a ir por partes, dos o tres queremos compartir con ustedes, de la inaudita, absurda, indefinible nota de Morales Solá. Dice, cuando muchos no creen en el atentado. Nada es creíble para una importante mayoría social que sigue convencida de que el intento de atentado fue en realidad un autoatentado para sacar provecho político después de las gravísimas acusaciones que le hizo la justicia. Esto dice Morales Solá. Y le replica Moró, vayamos ahora a Leopoldo. Morales Solá venía diciendo que incluso contradice cierta seriedad con que la nación venía informando sobre el atentado terrorista, corrijo Leopoldo, 24 horas le duró la seriedad. Morales Solá insiste sobre un supuesto uso político de la intentona. Ayer decía un dirigente del Frente de Todos con razón, ganamos los kirchneristas tres elecciones presidenciales y nunca necesitamos, ahora va a continuar. Porque quiero mostrarles en otra placa lo que decía Morales Solá, un poco más de esta descabellada nota que no se puede entender porque ya es una falta de respeto a sí mismo y a su trayectoria. Según varias encuestas, varias encuestas, vaya a saber cuáles, varias, entre el 50 y el 55% de la sociedad no cree que haya habido un verdadero afán de matar a la vicepresidenta, no lo tenían, era un juego. El propio oficialismo hizo mucho para cultivar esa desconfianza porque usó políticamente, es decir, se puede usar políticamente sin que necesariamente sea un zainete. Es decir, el hecho real también se puede usar políticamente, cómo no hacerlo, cómo no trasladarlo a la política si de esto estamos hablando y quien sufre el atentado es la vicepresidenta, pero además la referente más importante que existe en la política nacional. Algo más que dijo Morales Solá en esa nota, que no tiene manera uno de mencionar sin asombrarse, sin el pasmo absoluto que provoca. La desconfianza no se instaló solo en la gente común. Hay importantes políticos y hasta funcionarios judiciales que no creen que se haya tratado de un hecho aislado, perpetrado por lúmpenes resentidos con el sistema político y económico. Si se les da a elegir, prefieren quedarse con la hipótesis de un autoatentado, supuestamente organizado para levantar la tambaleante figura política de la expresidenta. Mire la firma, mire la firma y tome nota. Mire la firma y por favor, preste atención a qué es lo que está ocurriendo con usted. Nada, si pasa nada, si para usted esto es indiferente, bueno, no lo entendería. Ahora, si usted toma nota y se indigna con esto, por favor, siéntalo, pálpelo y piense en la firma de un hombre con una trayectoria de años y años que ahora ha decidido desde hace un tiempo tirar por la borda todo hasta el reconocimiento que se le pueda tener en la derecha. ¿Por qué? Y porque la inteligencia no puede respetar un artículo de esta naturaleza. Mire lo que dice ahora Leopoldo Moró, siempre en el terreno de esta nota de la Nación. Otra falsedad de Morales Solá es cuando sostiene que el agresor fue rescatado por la policía antes de que fuera linchado por los militantes. Fue exactamente al revés. Los militantes se entregaron al autor del intento de magnicidio a la policía sin ningún ambaje. Vean ustedes lo que dice Hugo Muleiro, un observador de los medios de comunicación que todas las semanas nos ayuda a ver, a entender. Leerlo permite descubrir, detectar cuáles son las intenciones más profundas que tienen los descabellados medios de comunicación de la República Argentina. En esfera comunicacional habla de la presión mediática para ocultar el odio. El intento reiterado por quitarles a quienes atacaron a la vicepresidenta cualquier tipo de raíz, pensamiento y conexión política absorben los esfuerzos editoriales de los medios opositores. Están abocados totalmente a eso, a quitarle entidad. ¿Hay algo más de lo de Hugo Muleiro? Y si no, vamos a continuar con una parte, la última, que compartimos con ustedes de la nota de Morales Sola. Dice el articulista de Clarín y Nación. La justicia estableció también que el arma que se secuestró fue la misma arma que se usó para el intento de atentado. Están las pruebas de ADN que coinciden con las de Zabac Montiel. A este lo detuvo la Policía Federal antes de que los militantes critinistas lo lincharan y no la Policía porteña. Bueno, esto ya fue desmentido. Queda algo más de Leopoldo Moró, porque es muy interesante salirle al cruce, quitarle el ropaje de seriedad que esto pueda tener, por ser un artículo escrito en un diario importante y de trascendencia. ¿Hay más de Moró? Ahí va. Del hinchamiento y de manera pacífica. Esta grosera tergiversación del columnista es sólo para intentar demostrar que el kirchnerismo es violento cuando la violencia está en manos del que gatilló y quienes lo alimentan con sus discursos de odio. Y por último, vamos a ver este último tuit. Y si no pasamos directamente, vamos a compartir con ustedes algo que hace a los por qué. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Cuál es la distancia que hay entre Zabac, Montiel y los políticos? Entre Merenda, Uliarte y los medios de comunicación. ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Cómo vive en el mundo de esta manera? Ella supuestamente también tenía planes sociales, dejó de tenerlos porque la verdad que no da a sacar la misma plata que es de las personas. ¿Qué programa cobraba ella? ¿Potenciar trabajo? Patricia, usted dijo que, no sé si, en seis meses reduciría los planes sociales. Totalmente. ¿O los sacaría? Hay que sacar los planes sociales. Hay que sacar los planes sociales. ¿Cuál era el que cobrabas? Podemos hablar con ella, mirá, a ver si se copa. ¿Ahí está? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches. Mirá, ahora se la rebusca vendiendo al gobierno de azúcar. ¿Vos cobrabas un plan social antes? Sí, antes, pero prefiero salir a trabajar. Lo que este gobierno ha hecho es desvirtuar la esencia de lo que son los planes sociales acá y en cualquier parte del mundo. Lo primero que decía Patricia. Lo que ha hecho el gobierno nacional es, primero, los planes eternos, sin salida laboral. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. Mirá vos. ¿Cómo, cómo? Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. Me parece que cobrar planes sociales es fomentar la vagancia. O sea, ustedes entraron al cine, salieron del cine y ya es superministro. Bueno, esto es lo que tenemos muchos más. Hay muchos políticos, medios y gente que participó del intento de asesinato. Esa gente está acostumbrada a que le hablen desde los medios de la corrupción. Una corrupción que en estos casos, por ejemplo, como el que les vamos a presentar, no mencionan. Vean ustedes lo que está anunciando el gobierno argentino en estos momentos respecto a las concesiones viales de Mauricio Macri. No prorrogar ese contrato de concesión hasta el 2030. Contratos que, por ende, en función de eso están vigentes. Y que en ese plazo lo que se iba a privilegiar justamente era el pago de la deuda. Se modificaba en esa renegociación del 2018 la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras, las mejoras y todo lo que tiene que ver con el objeto central de un contrato de concesión. En definitiva, lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma, un contrato de concesión con responsabilidades concurrentes en un verdadero convenio de pago. Entonces, una deuda para nosotros absolutamente injustificada, una dolarización de un contrato sin ningún elemento que justifique o fundamente la necesidad de dolarizar ese contrato cuando todos los contratos en la Argentina estaban y están pesificados. Y la prórroga del convenio de concesión fueron de alguna manera la estructura con la que el gobierno en el 2018 le termina concediendo a estas empresas un privilegio extraordinario, una rentabilidad extraordinaria y para nosotros conlleva todo esto, como les decía, a un negociado de los peajes que es absolutamente escandaloso y que el presidente de la Nación me ha indicado iniciar las acciones legales, la acción de lesividad en los tribunales contenciosos administrativos federales, que son los tribunales que corresponden, para que sea la justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato. Cuando uno revisa más en detalle el conjunto de todo lo que se fue estableciendo en esa renegociación, realmente lo único que encuentra es una renegociación a medida de las empresas. Se desplazaba la justicia natural. Lo que sucede, y se lo van a escuchar más adelante en el programa a Íñigo Errejón, es que el Estado, cuando gobierna la derecha, sí es intervencionista. Solo que no a favor del propio Estado, sino a favor de las empresas. Para que roben en este escándalo que Alejandro Bercovich viene denunciando anoche mismo, no pide el programa anoche, pero ya tuve las repercusiones y estoy seguro que tenía relación con esto que ahora nos estamos enterando. Pero viene de larga data, nosotros hemos usado muchísimas veces los materiales de nuestro destacado colega, que justamente denunció siempre lo que significa aquello que Macri le dio graciosamente a las empresas. Un acto de corrupción a lo Macri, a lo familia Macri, a la historia Macri, a la nandragueta Macri, a la mafia Macri. A la altura de esa historia es lo que hicieron y lo que ahora el gobierno hace saltar por el aire. Ojalá, ojalá que sea así y que no sea uno de esos anuncios que después se nos convierte en algo que nos desencanta. Esperemos que no, que esta vez no. Porque este es un tema muy serio. Mientras ellos gritaban al ladrón, al ladrón y corrían con la bolsa que habían robado, se quedaban con todo. Esto fue lo que hicieron, como una película cómica. Algo de Chaplin le hicieron al país. Denuncian que una persona robó, todo el mundo sale corriendo atrás del presunto carterista y ellos van con la cartera bajo el brazo porque ellos fueron los que robaron. Vamos a volver a nuestros temas de esta manera. El atentado, el plan criminal contra Cristina Fernández de Kirchner. Han existido algunas derivaciones hacia C5N y hacia un compañero nuestro, saben ustedes lo que es Lautaro Maizlin para nosotros. Y Lautaro ha sido también hostigado y perseguido por medios que le dan la oportunidad a quienes lo agredían de justificarse. Esto pasa en la Argentina. Miren lo que dijo hoy en Argenzuela nuestro compañero. Gastón Guerra estuvo el 2 de agosto, el día que Sergio Tomás Massa se acercó a la Cámara de Diputados para presentar su renuncia. Al otro día el 3 asumió. Y ese 2 de agosto hubo varios escraches, increparon a varios dirigentes políticos. Recordemos a Miriam Bregman, también a Juan Grabois, a Mirta Tundi, en un momento también al propio Milley, que después en este mismo programa, Jorge, ¿te acordás vos bien que él intentó decir que ese escrache lo había plantado yo? Bueno, estaban dirigidos hacia todos los políticos con un tono violento y negativo. También me amenazó a mí. Ese día me dijo que me iba a pegar. Pero Lautaro fue testigo del juicio que hace Massa, es decir, atestigua la agresión a Massa. Pero él, por su cuenta, no había hecho una denuncia. De todas maneras, cayó en ese ataque indiscriminado de quienes tienen tanta, pero tanta protección de los medios. Miren ustedes ahora a Guerra, el agresor, haciendo declaraciones. Ahí el colega del otro canal le abrió la ventanilla. No, y algunos se empiezan a golpear. Ahí vemos la misma gente que estaba escrachando ayer. Ahí vemos la misma gente que estaba escrachando ayer pegándole a la camioneta. Lo veíamos al colega del otro canal cuando le abrió la ventanilla para tratar de sacarle algunas palabras. Bueno, y ahí lo vemos a Sergio Massa arribar a la Casa Rosada. Pero bueno, queríamos tener la primera imagen, Pau, de Massa llegando. Y vemos este grupo... Sí, levantó el pulgar después. Ustedes, cuida chorro, la concha de sus madres. No me toquen, la concha de sus madres. Nadie te está tocando. Porque abollarle el auto es lo menos que podemos hacer hoy en día. Bueno, ahí estamos disintiendo. Delito a las pelotas. Es un argentino que la está pasando horrible. ¿De qué lado está el periodismo? ¿Del lado de los dirigentes o del lado del pueblo? Obviamente que no está bueno que golpee en el auto. Pero para increparlo así, con una cámara delante, sabiendo que uno tiene mucho más poder, porque está mucho más canchero con los medios que este señor. Gastón, te invito acá. Si querés mañana, venite a las 7 y media y preguntá por mí. Tomáte un auto que yo te lo garpo, hermano, en la puerta del canal. Me avisan a mi camarín y bajo a buscarte. Te escucho, te sentás acá y me contás lo que te pasa, lo que necesitas. Y si querés laburo, te ayudamos entre todos. Gastón, venite. Acá estamos del lado de la gente. Guerra por su lado, se tomaba fotografías desde el balcón de la vecina de Cristina Fernández de Kirchner, la mujer que la ha agredido con banderas, con declaraciones, y que es madrina, además le alquila el departamento a la jefa del grupo del cual hoy fue detenido Carrizo, que fue como empezamos nuestro programa, con la cuarta detención por el atentado contra la vida de Cristina Fernández. De ahí está Guerra, el hombre de los medios, el defendido, muchacho de pueblo, tomándose una selfie desde el balcón inmediato arriba de Cristina Fernández de Kirchner. Andaban todo el tiempo dando vuelta con toda su violencia, arrastrándose, reptando por los canales de televisión que les preguntaban, contanos por favor, cómo es que te agreden, cómo es eso. Qué barbaridad, lo que veíamos hace un ratito en Telefe, y ellos se descargaban, sí, nosotros somos las víctimas, nos están amenazando, y la noche anterior había atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Miren ustedes lo que es la vecina en cuestión, la vecina de donde se tomaba la selfie, Guerra. ¿Podrían haberte escrito y vos estás segura que no le contestaste o podrías haberle contestado a alguno y no lo recordás? Mirá, si en algún momento, mirá, con Gastón yo me escribo, así que eso lo pueden, si lo quieren saber, yo me he escrito, yo a Gastón. ¿Con Sabás Montiel? No me suena para nada haber hablado con él. ¿Con Uliarte, con la novia? Tampoco, tampoco tengo yo presente de haber hablado con él. ¿Con Leo Sosa de la Revolución Federal? Él estuvo en casa, que lo invitó a Luján. Leo Sosa. Es el Leonardo. Bueno, es decir, andaban todo el tiempo alrededor de Cristina Fernández de Kirchner, pero todo lo que ha sucedido, este atentado, esta horrible forma de comportarse de ciudadanos argentinos, yo no los miro tanto a ellos, yo miro a los otros ciudadanos, yo miro a Morales Solá, único periodista casi que de vez en cuando nombro, porque sale hasta de un cierto respeto, tiene entidad propia. Si no, hay que hablar de los dueños de los medios, que son los que se quedan absolutamente con todo, los periodistas que colaboran, a veces son cómplices, a veces no tienen personalidad, a veces luchan entre ellos por lograr un lugar en el canal. Uno se puede quedar con un programa, con una sillita, en algún panel, y el que no aporta, el que no tiene esa injundia que piden los productores a nombre de las bestias que dirigen, que son los dueños de los canales, y va a tener que esperar, a lo mejor para siempre, a lo mejor nunca más tiene cámara. Sucede permanentemente, y saben mis colegas de esos canales que esto es exactamente tal como lo decimos, y algunos se van para arriba porque son capaces de decir cualquier cosa frente a cámara para alegrar a esos bestias dueños de los canales. Y después tienen sus premios, sus andanzas, sus reconocimientos por el mundo, sus programas propios, etc. Así pasan las cosas también en los medios de comunicación, por eso es que tratamos casi de ser comprensivos con ese comportamiento. Morales Solá es otra cosa, como bien se sabe. Pero la que se queja de todo esto es Vidal. Vidal dice cómo puede ser, todo el tiempo hablando de esta mujer, que la quisieron matar, que había una cédula, que la seguían, que la persiguen, que la hostiguen. Bueno, terminemos con esta historia, más o menos dice eso. Hace un mes, que de lo único que hablamos es de los problemas de la vicepresidenta. La causa judicial de la vicepresidenta, las vallas en la casa de la vicepresidenta, las manifestaciones a favor de la vicepresidenta, los carteles amedrentando para defender a la vicepresidenta. Esta es la idea y después desarrolla todo lo que efectivamente se ha hablado de Cristina. Podríamos haber puesto un título, un supuesto atentado contra Cristina Fernández y salir de eso, y punto, según lo que quiere María Eugenia Vidal, para que hablemos de ella y le preguntemos, por ejemplo, sobre la deuda. Y aunque a ustedes les parezcan mentira, lo van a ver, María Eugenia Vidal es capaz de hablar de la deuda en estos términos. Sin duda lo que el gobierno está haciendo hoy, con el ministro de Economía, es lo que yo llamo el plan LLEGAR. No es un plan para mejorar estructuralmente la Argentina. De hecho nunca tuvieron plan. Lo que están haciendo ahora es trabajar para llegar a diciembre de 2023 sin que se profundice la situación. Ahora, también hay que ser muy honesto con la gente y decirle, lo que están haciendo hoy agrava la herencia del próximo gobierno. Lo que están haciendo hoy agrava la herencia del próximo gobierno. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque hoy están pateando gastos y adelantando ingresos. Pateando gastos como el ministro de Economía hizo un canje de deuda que vencía ahora, en septiembre, y que no podía pagar. ¿Cómo lo canjeó y lo postergó un año? Está hablando, multiplicó por 5 el nivel de deuda pública de la provincia de Buenos Aires. Y es crítica de lo que hoy día es la deuda que ellos dejaron. Pasan cosas ciertamente incomprensibles, pero esto es el poder, esto es el sentido del poder. Lo de Morales Solá es sentido del poder. Lo de Telefe, entrevistando a los que la noche anterior habían atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, dándoles micrófono, protección, amistad, cariño, que quizás es algo de lo que están buscando, también es parte de lo que se sobrelleva en la República Argentina. Esto me pone nuevamente en situación del atentado en general y salir de estas cosas que era una digresión sobre María Eugenia Vidal y su enojo por la deuda que el gobierno acordó. Por supuesto que a mí el acuerdo de masa sonriente con el Fondo Monetario Internacional lo siento como otra goleada en contra, como fue una goleada en contra del acuerdo con los cirobolseros delincuentes que escondían la materia, pero sí podían la contrabandeaban, en algunos casos, por supuesto, de los ricos, pero también ahí perdimos por goleada. Es una derrota tras otra en ese sentido, sí, pero que ellos que dejaron tierra arrasada en la República Argentina puedan decir algo, una mujer que tuvo que huir de esa provincia, entre otras cosas, porque multiplicó la deuda por 5 y no podía afrontarla de ninguna manera. Pero volvamos a lo que nos importa. El doctor José Manuel Ubeira, ahora abogado en el terreno penal, en la querella de Cristina Fernández de Kirchner, por el atentado, dice una enorme verdad. Siempre detrás de todo esto hay alguien que tiene un interés muy concreto. Nosotros estamos detrás de alguien que tiene un interés muy concreto. Esto lo digo como un hecho indisputable, no es una posibilidad, digamos, de opinar. O sea, Cristina Fernández es un blanco fácil, como lo es cualquier dirigente que ha sostenido políticas populares y nacionales. Entonces, cualquier persona que de alguna manera, o un grupo de personas que advierte que este tipo de personaje político puede tener algún tipo de posibilidad, en una contienda electoral en el año 2023, hay un principio básico que muerto el perro se acabó la rabia. Esta es una respuesta por adelantado a lo que le van a escuchar nuevamente a Graciela Camaño. Me importa a la señora Camaño, en la medida en que es una respetada política, es una mujer con mucha trayectoria, es una mujer, además. Pero ella también carga contra Cristina en este momento, en el cual llamarse no al equilibrio, sino a la indignación, sería muy necesario para quienes transitan estos terrenos y han padecido de todo, de lo bueno y de lo malo en el mundo de la política. Es indudable que Cristina Fernández puso la vara muy alta para muchas mujeres, acaso para algunos millones de mujeres, por muchas razones. Es posible que también la vara de Cristina sea muy alta para Cristina Camaño y por eso, en la nación más, nada menos, se permite preguntarse qué habrá hecho Cristina para merecer esto. Parece la película de Almodóvar, que he hecho yo para merecer esto, que ha hecho ella, finalmente, Cristina, cuál es la responsabilidad que tiene. Ella se lo tiene que preguntar. Tendría que estar cara a cara con su conciencia Cristina Fernández, según Graciela Camaño. A mí me da muchísima pena esta declaración. Por la política, ella es una política, y de fuste. Por su condición de mujer, y vaya si lo es. Porque no puede ser que se acepte esta misoginia desatada por el misógino mayor que tiene los medios de comunicación a su disposición para destratar o que destrate su gente la conducta de mujeres en especial y el ascenso que puedan tener. A mí me da muchísima pena. Por eso es que como elemento para reflexionar de todo lo que le pasa a Cristina Fernández de Kirchner, hasta de la gente de la que se puede esperar la solidaridad, por amor a la política y por amor a la condición de mujer, le dan la espalda y van a la nación, a la nación más, a decir qué habrá hecho ella para merecer esto. Imagino que Cristina debe estar bastante preocupada y ocupada por lo que le pasó, ¿no? Sentís que ahí debe estar abocada más que nada... Y yo creo que eso te tiene que llevar a un proceso de reflexión muy profundo. ¿Qué pasó? Y en lo profundo también te preguntas, ¿qué hice para que esto pase? Más cuando vos sos responsable del poder. Me imagino que se debe estar preguntando mínimamente, este, ¿por qué? ¿Te imaginas que ella sea capaz de hacer esa reflexión? Cualquier ser humano es capaz y ella no deja de ser un humano. Tendrá que preguntarse qué he hecho yo para merecer esto, Cristina Fernández de Kirchner. Nada menos que la muerte. ¿Qué hizo para merecerlo? Mire, muchas cosas. Y buena parte de ustedes lo saben. Y algunos lo disimulan, pero también lo saben. Porque no hay manera de no saberlo. Pero para darles una muestra, miren esta forma de pelea del año 2010. Creo que fue una de las últimas apariciones de Néstor Kirchner. Estamos hablando del 2010. Y ella decía en el Luna Park, frente a la juventud militante, algo que es una respuesta para Graciela Camaño. Por esto. Por muchas cosas más. Pero por esto. Es que la han perseguido, estigmatizado y terminaron queriendo matarla. Elegir entre tu foto en el diario de mañana o elegir tu lugar en la historia. Vos decidís dónde querés estar. Vos decidís dónde querés estar. La televisión son dos minutos y no podés hablar más porque además viene el comercial. El diario de hoy mañana es viejo. Nadie se acuerda de vos. En la historia están los millones de ignorados que hoy son los patriotas y próceres. Y que si ustedes recorren los diarios de aquellas épocas, no existían. Eran ignorados o eran criticados. Con sus banderas desplegadas. Con sus cánticos. Con sus cánticos. Sin violencia. Porque tenemos razones. Tenemos ideas. Tenemos argumentos y tenemos resultados de estas políticas que hemos aplicado. No necesitamos convencer por la fuerza a nadie. Al contrario. Solamente queremos que nos dejen mostrar lo que queremos hacer porque hemos hecho muchas cosas y queremos seguir haciendo muchas más. Bien. Bien, muchachos. En el Zócalo. La pregunta es esa. Es mucho más importante y mucho más linda. ¿Por qué aman? Usted vio la juventud que había allí. ¿Y cuál era el tipo de mensaje? Claro, una vez que el mensaje trasciende están los que la quieren matar. Ahora de verdad se puede decir eso. Pero allí estaban los que aman a Cristina. ¿Por qué aman a Cristina? Bueno, por esto. Esta es una respuesta por un lado inverso al que planteaba Graciela Camaño. Pero por supuesto, la ladrona es ella. Así se planteó desde hace muchísimos años. Y en el recorrido, que llega hasta ahora, hasta hace minutos, por supuesto, muchos se envenenaron para siempre. Y nunca trataron de auscultar un poco el porqué de la persecución. Nunca trataron. Es decir, decenas de periodistas no han visto jamás un expediente. No entraron nunca a una causa. No se tomaron ese trabajo que podría haberlo sacado de la necedad. Salvo que no quieran enterarse porque eso no conviene. Imagínese usted un periodista de los que está en los templos del odio de Cristina Fernández que entra a un expediente y vea que no hay absolutamente nada. Póngale que vean el expediente del juicio de vialidad ahora. Y lean, y lean, y lean, y no encuentren nada, nada. ¿Cómo se animarían a decirlo? ¿Cuánto está dispuesto a retroceder una persona en su error? Usted, yo, ¿cuánto somos capaces de decir no, no tenía razón? Me arrepiento de esto que pensaba porque me equivoqué, me equivoqué muy feo e hice mucho daño. ¿Cuántos están dispuestos? Es muy difícil encontrar a alguien. Por eso necesitan seguir engañándose y lamentablemente engañando a la gente. Ella era la ladrona, pero siempre aparecen las cuentas de ellos. Mire esta novedad que tenemos de Caputo, el hermano del alma de Macri, que hoy ha sido mencionado por el gobierno como el corrupto de los peajes. Mire esto, diario AR. Nicolás Caputo abrió una cuenta secreta en Suiza, controlada por dos offshore, y luego la blanqueó con Macri. Se da cuenta de Newman Trusted, Newman Limit, fueron abiertas en 2015. Bueno, ahí viene la explicación. Caputo declaró las firmas en el paraíso fiscal caribeño y la cuenta durante el sinceramiento fiscal de 2016. El que armó Macri, ¿se acuerda cuando embaucó a todos los jubilados a los que finalmente robó en la República Argentina? ¿Tenemos eso de Macri? Si no lo dejamos, lo tenemos. Macri anunciando lo que le permitía a su amigo del alma, entre otros, también a su mamá, también a su hermano, y su mamá de una manera que tendría que costarles por lo menos un juicio, un procesamiento mínimamente. Él anunciaba como que era algo maravilloso para los jubilados. Lo que estaba haciendo era queriendo traer su dinero, el de su hermano, el de su mamá, el de Caputo, el de todos los amigos, el de cada una de las personas que sabemos fueron los primeros, aquellos que denunció en su momento Horacio Verbisky, ¿se acuerda? Bueno, ahí aparecían todos y aparecían las cifras. Es que aquí no hay, en la derecha, la mínima idea de investigar, porque son todos iguales, que van a investigar los diarios mafiosos de la República Argentina a Caputo, pobre Caputo, que tenían un par de cuentas ahí, offshore, y que cuando su amigo dice, estate atento porque voy a sacar una ley para mí, pero va a ser también para vos. Y entonces hace eso. Traen el dinero en el 2016. Y se presentaba en medio de los jubilados como que era uno de los mayores éxitos de su gobierno. Para mí es justamente un sinceramiento fiscal en una nueva etapa de la Argentina, con un costo grande para aquellos que se adhieren, no es gratis comer al otro. Acá hay que pagar el 10% o suscribir algún tipo de bono sin tasa o en tasa muy baja a favor de la Argentina. Así que creo que es un aporte que hacen aquellos que evadieron en función de ayudar. Yo, en un libro que se llama Textualidades, hablé en los tiempos de Macri, como un desafío a ellos, por si querían investigarlo, qué había hecho en materia de impuestos durante 20 años. Ellos estaban evitando pagar lo que cualquier ciudadano. Me acuerdo de mi caso, porque es el que mejor conozco naturalmente, 35% de lo que se ganaba había que aportarlo. Ahora, si usted lo saca ese dinero, no lo declara, no lo menciona, nada absolutamente, y no paga los impuestos en el momento de sacarlo, pues entonces usted cuando los trae, los traía por el 5% o el 10%. Esto era lo que hacía Caputo. Se ahorró, póngale, un 30%. En vez de 300.000 pesos sobre un millón, pagaba 50.000. Pagó 50.000 si es que finalmente los pagó. Eso han hecho. Y eso con el cuento de los jubilados. A mí me hubiera gustado, mañana lo vamos a armar un poco mejor. Cuando hablaba entre todos los jubilados, ¿se acuerda? En un ring, una de las primeras apariciones en las que se hacía el norteamericano, hablando en un ring rodeado desde los cuatro sectores del lugar donde hacía uso de la palabra. Esto han hecho. Pero la que roba es la señora. Nada más escuchar un programa de Alejandro Bercovich, los elementos que daba, permiten saber qué es lo que hizo Macri en materia de peaje. Parece mucho tiempo. Remando casi solo y con nosotros aportando en la dinámica de nuestro programa alguna advertencia que venía a corroborar un poco más todavía lo que decía Bercovich. Nos pasan cosas terribles. Al país le han pasado cosas tremendas. Pero la que quieren matar es a ella. Porque si la matan a ella, probablemente puedan hacer todo esto, Mañeto, Macri, Caputo y todos los que rayen, lo que se les antoje sin que nadie pueda oponerse nunca. Sin que la democracia sea un peligro, porque la democracia para ellos es un peligro cuando pueden ganarle a aquellos que son capaces de luchar contra ese establishment mafioso. Si no tienen a otros, si se le van a entregar, si le sonríen al FMI o si le dicen amén, a los hilo bolsa esos no son peligrosos. Esos no importan. Esos son muy cercanos al palo. Y ni hablar de lo que venga con la derecha si la derecha ganara la elección. Pero para eso sería conveniente asegurarse que la próxima vez no le salga la bala. Por eso están tan enojados y tan compungidos. Era un atentado, si no la mataron como esperábamos. Y Clarín poniendo, la bala que no salió va a ser el fallo que salga. De alguna manera se la vamos a dar, nos dicen Mañeto y su gente. Esta es la pelea de todos los días, en la cual yo tengo una ventaja sobre usted. Puedo por lo menos decirlo. Muchos de ustedes la tienen acá. Todos los días, toda la vida. A veces me encuentro con gente que se pone a hablar y llora. Porque hay algo por dentro que es una fuerza de la indignación tan pero tan grande. Un golpe eléctrico en el cuerpo que lleva lágrimas inmediatamente a los ojos. Por tanta impotencia como la que nos provocan. Clarín, Nación y todos estos ladrones. Esta es una forma de tristeza cotidiana de millones de argentinos, porque no son cuatro. También son millones. Y como son millones le temen. Y como le temen, en lo bien dicho por el doctor Ubeira, la quieren matar. Por cierto, siempre la han querido matar. Y si no, matarla en vida. Sacarle las ganas de vivir para siempre. Que se vaya de la política. Que se vaya a Calafate, que prenda una estufa y se calle la boca para siempre. Porque es la única. Ella y sus seguidores, naturalmente. Que puede oponérseles a todo esto. A los negocios de los peajes, a los negocios de los parques eólicos, a la mentira a los jubilados. A endeudar al país como lo endeudaron para que fuguen la plata sus amigos. A que la relación de lo que genera de riqueza al país sea 70% para una elite chiquitita así. Y el 30% para el resto del pueblo. De eso se trata. Y eso es lo que estamos discutiendo todo el tiempo. Mire cómo está el mundo. Ah, lo vamos a ver después. ¿Ya? Discúlpenme. Vamos a hacer una pausa. Y al volver le vamos a mostrar que en Suiza o se abrigan, se ponen un pullover adentro, como sugería Macri, o pueden ir presos si ponen la calefacción a más de 19 grados. Verá cómo está Europa. Verá el invierno que se viene y las lamentables repercusiones que inevitablemente, que habrá seguramente también para esta región del mundo. Ecosidio. También es un padecimiento de la Argentina. Permítame contarle que el próximo fin de semana vamos a tener cortes de ruta en el puente de Rosario. Rosario es la más afectada o la más famosa, la más importante de las ciudades afectadas por el humo. Y va a haber una marcha seguramente tremenda pidiendo por los humedales. Lo han pedido tanto. ¿Se acuerdan cuando vinieron con Casac desde Rosario hasta aquí, hasta Buenos Aires? Y nadie los escuchó. No les llevaron el apunte. Se terminó esa posibilidad. Lo vuelven a reclamar porque ya no se puede vivir de esta manera. Mire todo lo que está pasando. Vamos a compartir lo que ha sucedido esta mañana. Esto es Rosario hoy. ¿Se acuerda que ayer le mostrábamos el humo? Sigue igual. No crea usted que los vientos, que Eolo pudo trabajar a favor de la ciudad. Para nada. Sigue siendo una situación dramática en ese sentido. Y esto atañe, por supuesto, a la salud. De muchas maneras se está perjudicando la calidad de vida. Pero también, vea usted lo que son los accidentes que promueve este ecocidio. Choques, internaciones y lluvia de cenizas tras días de humo y aire irrespirable en Rosario, dicen nuestros amigos de Tiempo Argentino. La falta de lluvia va a seguir estando porque siguen quemando y no le damos humedad al cielo. Es muy difícil que llueva, dice un ambientalista. Serán los ambientalistas fundamentalmente los que salgan a protestar por esta situación que vale la pena. Podemos mostrar otra vez la ciudad de Rosario. ¿Podemos mostrar a Rosario cómo es y cómo se ve en la actualidad? Me gustaría, porque teníamos alguna imagen al respecto. Esta es con el humo allá. Tenemos a Rosario limpita de humo. Mire usted. Mire Rosario. Mire la misma fotografía. Para que usted entienda porque de vez en cuando como no nos toca todavía nosotros cuando viene el humo a Buenos Aires sí, entonces armamos un lío bárbaro y llamamos a los medios de comunicación digan algo. Mire usted el Rosario. La diferencia que hay con humo y sin humo es de asombro. De verdad. ¿Cómo no van a cortar? ¿Cómo no van a tratar de hacer reflexionar a las autoridades? ¿Cómo no salen los diputados y se reúnen y dicen che, hagamos algo ya de apuro? Hagámoslo. Terminemos con esta historia. Con los que queman pastos porque le siguen le sigue siendo un negocio pero terminan esto. Mire estas desgracias que ocurren. Todo esto que puede suceder sin humo es verdad se agudiza con ese humo. Los riesgos se incrementan. La gente, los camiones quieren llegar de todas maneras igual. Por más cuidado que tengan siempre hay un otro que puede no tener el mismo cuidado y no ve. No se ve nada. Esto también es una consecuencia del ecocidio que estamos viviendo. Ahora permítame ir terminando nuestro programa mientras llega Gustavo Silvestre con algo que le va a traer un buen recuerdo particularmente a los futboleros. Usted se acuerda del Mundial 90. ¿Quiénes eran la figura del 90? Bueno, Diego desde ya. ¿Y el Vasco Goicochea? Los penales que atajó el Vasco. Cómo me gustó relatarlos. Y los penales que ejecutó Diego en las definiciones una vez falló, parece mentira pero falló un penal pero convirtió otros más importantes en las definiciones que tuvo la Argentina. Ahora, ¿usted se acuerda que una vez Maradona le pateó un penal en un partido oficial a Goicochea? Hoy hace 25 años de esto. ¡Gazapado Goicochea! ¡Ahí va Diego! ¡Gol! ¡Gol! No debe haber mucha gente que se acuerde y muchos ni siquiera saben que una vez Maradona le pateó después del 90 un penal al enorme Vasco Goicochea. Tenemos tiempo del coro bueno, hay un notable coro de Córdoba, el coro municipal de Córdoba que en el Teatro Libertador de Córdoba y a sala llena el otro día estrenó algo increíble el relato del gol de Diego a los ingleses cantado acompañado por el coro municipal de Córdoba vamos a despedirnos vamos a despedirnos ¡Gol! 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 ¡Gol!